Deseando que el reloj dé para atrás y se detenga Que el joven no llegue a viejo ni el viejo la muerte viera Ni la vida criada que realmente no es perfecta Hacer la transición, el dolor, el miedo de ella Sin enfermedades ni los virus, como es que esto fuera Y si de ver el amor existiera fuera la cura De presiones que no aportaba su hiedra Es como la biblia, como si el que le escribiera y el plan estuviera Por no hacer las cosas tú, tú de otro cola fuera Que sonrían por el pago de su tontería No me encargo al calma, yo se lo empacaría Mas no entendería que un padre a su cría le corte la vía En Cuba muriendo hay hambre, aquí se bota la comida Mientras fugitivo escribo lo que usted no mina Sin descanso de encima del piano me descueltaría Pensando siempre en los buenos tiempos, lágrimas saldrían Claro desearía que estuvieran aquí fuera un día Aunque muera positivo, enseñanza y orgulloso Mis hijos de mi se sentirían Mas quien lo diría, si de la viejita mía nunca viviría Haciendo pista quien diría que pa' esto me pondría Humillaciones que a través del tiempo yo redactaría La vida es prostituta pero no se vendería El calma se encarga de todo, por eso sigo en la vía Haciendo pista quien diría que pa' esto me pondría Humillaciones que a través del tiempo yo redactaría La vida es prostituta pero no se vendería El calma se encarga de todo, por eso sigo en la vía La noche está fría y los corny escogiendo liga El poder si llega y el peligro se avecina No grabo en cabina, ni eres dueño y lo que gira Caducaron, mejoraron los que os cogen las esquinas Trilogía con secuela, dale tú confía En un demonio que te deje tirado en la brea Si estuviste donde estás, mi caída es tu alegría No cambiaron las escenas, solo todo el día tras día Haciendo pista quien diría que pa' esto me pondría Humillaciones que a través del tiempo yo redactaría La vida es prostituta pero no se vendería El calma se encarga de todo, por eso sigo en la vía Haciendo pista quien diría que pa' esto me pondría Humillaciones que a través del tiempo yo redactaría La vida es prostituta pero no se vendería El calma se encarga de todo, por eso sigo en la vía Haciendo pista quien diría que pa' esto me pondría La vida es que pa' esto me pondría Gracias.